Hola gente de Autodinámico, yo soy Gabo Salazar y estoy en Las Vegas para el Consumer Electronics Show 2020 pero por supuesto este video se trata de lo que ya esperábamos desde hace meses el millón de suscriptores, somos un millón de suscriptores en Autodinámico y no podemos estar más felices que festejar esto con ustedes muchísimas, muchísimas gracias por todo su apoyo, por sus presiones así que hay muchos de ustedes que nos siguen desde nuestros primeros videos varios de ustedes que nos siguen recientemente, gracias a todos porque esto es un logro que de verdad queremos compartir con ustedes gracias a mi equipo, gracias a Alonso, gracias a Carla, Gerardo, Juan Carlos todos los que han formado parte de Autodinámico en algún punto de verdad es que nada de eso hubiera pasado sin ustedes gracias al apoyo de las marcas que por supuesto confiaron en nosotros desde hace ya algunos años y muchísimas, muchísimas gracias gente Autodinámico porque todo esto es gracias a ustedes y es para ustedes de verdad que este 2020 está lleno de cosas, no vamos a dejar de trabajar por ustedes tenemos sorpresas por festejo de millones de suscriptores que poco a poco estaremos compartiendo con ustedes entonces muchísimas gracias, estén pendientes de nuestras redes para saber cómo y cuándo vamos a festejar este millón pero otra vez mil gracias, no, un millón de gracias a todos ustedes por su apoyo somos un millón Autodinámico, no lo puedo creer muchísimas, muchísimas gracias un millón Autodinámico, no lo puedo creer